El diablo en la discoteca. Dicen que sucedió hace muchos años en un pueblo cuyo nombre no se conoce. Era viernes santo de la noche. Una joven se arreglaba para ir a la discoteca en lugar de haber disgustado con su madre que le pidió no salir por ser un día sagrado. Pero ella no hizo caso y se marchó para cumplir la cita. En la discoteca todos estaban en su horror y algunas parejas disfrutaban de la música. Ella entró entusiasmada y se encontró con su amiga. Empezaron a charlar y se sentaron y empezaron a charlar y a tomas en algunos tragos. Y al final se pararon a bailar. Antes de venir de copas pasaron un par de horas disfrutando de la música. Después al rato se apareció un hombre al antiguamente vestido y le susurró. Buenas noches bella, bella dama. Ella salió al visitante y se sentó con el visitante. Entonces ella estaba charlando con el visitante sin saber que era el diablo. Bueno, al rato se empezaron, están charlando un buen rato y tomas en algunos tragos y se están tomando algunos tragos. Al rato se pararon, se vayan a bailar con el visitante y empezaron a bailar con la música. Entonces, están bailando, pero el diablo le susurró a la joven. No me gusta que me miren los pies cuando estoy bailando. Ella hizo lo mejor por no mirar los pies, pero la curiosidad la llegó a mirar hacia abajo y vio que el hombre tenía pez uñas en vez de pies y la espantó. Y ella se encontraba, y la joven se encontraba con el mismísimo diablo. Que la, bueno. Entonces, ella, ella se asustó. Y era el diablo en persona castigándola por no hacerle caso a su mamá. Ella fue trasladada a un hospital y a los pocos días murió en los baños de la, en los baños de, y el diablo se le apareció a ella para, y el diablo se le apareció en persona para castigarla. El diablo se le apareció en persona para, el diablo se le apareció en persona para castigarla. El diablo se le apareció en persona para castigarla. Ella fue trasladada a un hospital. Y a los pocos días murió. Entonces, llámelo. En algunos de los, en algunos de los, en algunos de los, en algunos de los, en algunos, en el baño y en la discoteca, en algunos de los espejos, había una, una huella de una pezuña. Y en, y en letras, y había, y en letras de sangre decía un aviso. Viernes santo, viernes santo, Cristo ha muerto. Viernes santo. A la tierra vuelvo y el, y el terror siembro. Esas, y así eran las palabras del espejo que había en el espejo. Descubrieron la muerte de la joven en los videos de seguridad de la discoteca. Y así es la historia del diablo en la discoteca. Descubrieron cómo murió la joven en los videos de seguridad. El diablo dejó un sombrero, el diablo dejó, dejó un sombrero, dejó un sombrero, dejó un sombrero, dejó, el diablo dejó un sombrero en la discoteca para castigarla con un horrendo olor a azufre. Y en el cuarto, y en el cuarto del hospital, ella dejó un, 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 un fuerte olor a azufre. Igual con el gorro, el diablo dejó un sombrero para castigarla con un horrendo olor a azufre. El diablo dejó su sombrero con un horrendo olor a azufre. Lo dejó para que la chica, para que los, para que la, la dejó a la voz de enterrarme a la joven para que lo recordara. La joven, para que la, la joven, la joven quedó con la, el diablo dejó el sombrero para que la joven recordara a él, al diablo. Que la castigó por no haber escuchado a su mamá, por eso nunca vayan a discotecas en días sagrados, como la, la semana santa. Nunca se les ocurra ir a, a discotecas en días sagrados, nunca. Esperen que el día sagrado se acabe, para que puedan haber, y si quieren, siempre beban los diciembre. Así fue la historia del diablo en la discoteca, adiós, chao, hasta la próxima historia, adiós, y así fue la historia.